En una casa en la montaña que hay, no muy lejos de aquí, vive una amiga con su familia y siempre queremos ir. Con su hermano George, papá y mamá Pig, ella siempre es tan feliz. ¿Quién será quien vive allí? Canta que suene así. ¡Pepa Pig! ¡Pepa Pig! ¡Pepa Pig! ¡Y este es mi hermano George! ¡Es Pepa Pig! ¡Es Pepa Pig! ¡Y aquí está mamá Pig! ¡Pepa Pig! ¡Pepa Pig! ¡Y él es Papá Pig! ¡Ella es Pepa Pig! ¡Es Pepa Pig! ¡Yo soy Pepa Pig! Mi casita es amarilla, ¡qué bonita, maravilla! Tengo un osito de peluche y George tiene un dino pequeñito. Con papá y mamá aprendemos, exploramos y comemos. ¡Sí, soy tan feliz! ¡Ven conmigo aquí! ¡Oh, Pepa Pig! ¡Pepa Pig! ¡Oh, oh! ¡Yo soy un experto profesional! ¡Es Pepa Pig! ¡Es Pepa Pig! ¡Yo trabajo con mi ordenador! ¡Pepa Pig! ¡Pepa Pig! ¡Pepa Pig! ¡Taiso! ¡Oh! ¡Ella es Pepa Pig! ¡Es Pepa Pig! ¡Yo soy Pepa Pig! ¡Pepa Pig! ¡Sabe qué es lo que más me gusta hacer en el mundo! ¡Saltar en charcos con mucho barro! ¡A todo el mundo le encanta saltar en los charcos de barro! ¡Ahora llueve un montón! ¡Ponte las botas y vámonos! ¡Busca charcos y písalos! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora me toca a mí! ¡Es Pepa Pig! ¡Es Pepa Pig! ¡Oh, oh! ¡Esto es muy divertido! ¡Pepa Pig! ¡Pepa Pig! ¡Uy! ¡Ese fue un buen salto en el barro! ¡Ella es Pepa Pig! ¡Es Pepa Pig! ¡Yo soy Pepa Pig! ¡Ella es Pepa Pig! ¡Es Pepa Pig! ¡Yo soy Pepa Pig! ¡Tin, tin! ¡Subid al autobús del cole! ¡Nos vamos al zoo! Con esta melodía Hacemos una canción Con un bing, con un bong y con un bing Bong bing bu Bing bong bing Bing bong bing y bang y bong Bing bong bing Bing bong bing bong ¡Vámonos todos al zoo! Bing bong bing bong ¡Bing, bong, bing, bong, bing, bong! ¡Vámonos todos al zoo! ¿Niños y niñas, estáis preparados para ver todo tipo de animales? ¡Sí, por favor! Hay un lago con unos animalitos blancos y negros que son muy patosos. ¡Pingüinos! ¡Soy un pingüino! ¡Patoso, patoso! ¿Puedes caminar como un pingüino? ¡Bong, bing, bong! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing! ¡Bong, bing, bong, bong! ¡Bing, bong, bing, bong! ¡Soy un pingüino en el zoo! ¿Estáis escuchando ese ruido con unas palmas? ¿Qué puede ser? ¡Cocodrilos! ¡Soy un cocodrilo! ¡Clap, clap! ¿Puedes chocar las palmas como la boca de un cocodrilo? ¡Bong, bing, bú! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing! ¡Bong, bing, bong, bong! ¡Bing, bong, bing, bong! ¡Soy un cocodrilo en el zoo! ¡Ahora estamos en una casa muy bonita y calentita con flores! ¡Y hay algo volando alrededor de ellas! ¡Mariposas! ¡Soy una mariposa! ¡Flap, flap! ¿Puedes mover tus alas como una mariposa? ¡Bong, bing, bú! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing! ¡Bong, bing, bong! ¡Bong, bing, bong! ¡Una mariposa en el zoo! ¡Hay muchos animales en el zoo! ¿Puedes rugir como un león? ¿Y puedes grazlar como una cotorra? ¿O... ¿croar como una rana? ¿Y... ¿puedes ser un mono? ¡Bong, bing, bú! ¡Bing, bong! Bing, bong, bingli, bongli, bong Bing, bong, bing, bong, bing, bong Somos animales en el top ¡Qué bonito día hace! Pero George, si queremos salir a jugar Tenemos que estar preparados Lávate, lávate, lava tus manos Hasta que queden limpias Frotando, frotando y burbujeando Hasta que queden limpias Lávate, lávate, lava tus manos Hasta que queden limpias Frotando, frotando y burbujeando Hasta que queden limpias ¡Eso está muy bien, George! Ahora vamos a lavarnos los dientes Cepilla, cepilla, cepilla tus dientes Hasta que queden blancos Cepilla hacia arriba, cepilla hacia abajo Hasta que queden blancos Cepilla, cepilla, cepilla tus dientes Hasta que queden blancos Cepilla hacia arriba, cepilla hacia abajo Hasta que queden blancos ¡No podemos salir todavía, George! ¡Mírate! ¡Todavía llevas puesto el pijama! Elige bien la ropa que hoy te vas a poner Pantalón, camiseta, jersey y chaqueta ¡Mira qué bien te ves! Elige bien la ropa que hoy te vas a poner Pantalón, camiseta, jersey y chaqueta ¡Mira qué bien te ves! ¡Muy bien, George! Pero todavía no podemos salir Porque hay una cosa que no se te puede olvidar Si vas a saltar en un charco de barro ¡Debes ponerte las botas! Ponte bien las botas y ahora vas a jugar Izquierda en izquierda, derecha en derecha Y así nunca pisas mal Ponte bien las botas y ahora vas a jugar Izquierda en izquierda, derecha en derecha Y así nunca pisas mal ¡Ahora sí que estamos preparados, George! ¡Venga! ¡Vámonos a jugar! Papá, ¿podemos ayudarte a colgar el cuadro? No te preocupes, Peppa Sé lo que estoy haciendo ¡No rompas la pared, papá! Debes saber que soy un experto Y cualificado ingeniero de estructuras Papá Pig es muy práctico Como podemos ver Está clavando un cuadro Que se va a caer La con su martillo Y se mueve la pared Papá Pig es un experto Que clava muy bien Él es un experto Deja que yo lo haga Papá Pig es un experto No importa el trabajo que sea Él es un experto Llámale y que lo vea Veo que tenéis hambre ¿Qué os apetece comer para hoy? Podemos comer pizza por fin ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Oh, oh! Soy un experto haciendo pizza Y seguro que os va a encantar Papá Pig es muy práctico Como podemos ver Preparando en la cocina Algo de comer Arran girar la pizza Con arte y buen saber ¡Mira esto! ¡Oh, la, la! ¡Papá tiene la pizza en la cabeza! Papá Pig es un experto Que cocina muy bien Él es un experto Deja que yo lo haga Papá Pig es un experto No importa el trabajo que sea Él es un experto Llámale y que lo vea Papá Pig es genial Es un gran profesional Con un plan Para empezar Que alegría siempre da ¡Troque! Peppa, vamos a por nuestro coche Para irnos de vacaciones ¡Nos vamos de vacaciones! Papá Pig es muy práctico Como podemos ver Y con su nuevo coche La ciudad va a recorrer Busca en el mapa Para así poder volver Papá, no quiero que nos perdamos Tranquila, Peppa Soy un experto Buscando en los mapas Esto es extraño ¿Estamos perdidos? ¡Oh, sí!